Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy quiero dar una breve opinión acerca del señor Epifanio. Yo escuché de él por el accidente que tuvo en el cual perdió a su esposa y a su hija. También por Isabel y Mari, porque él les lleva los envíos a sus papás, y no nada más a ellas, a diferentes personas. Se dedica al envío de mercancía, etc. Entonces por eso es que me enteré de él. Pues como todas las personas, tenemos una doble cara, una doble vida, una que damos a la cámara y otra a la privada. Que el señor saque beneficio de esos viajes y de esos envíos no es cuestionable, porque es un negocio y de eso vive. Y está bien, lo que sí es cuestionable es cuando tú ayudas a unas personas, ya sea de tu ciudad o de tu pueblo o de tu rancho, y lo hagas público. Esas ayudas no se deben hacer públicas porque está teniendo él un beneficio. Entonces ya no es ayuda, ya no es de voluntad, sino con la intención de que tú tengas algo a cambio. Y lo digo porque salió un problema con una familia que se llama la Chuy Familia, algo así. Entonces vamos a platicar un poco acerca de eso, porque realmente no sé la situación porque no estoy ahí. Hay un video en el cual una familia muy grande, incluyendo a niños, van rumbo a Carolina del Norte. En su plática van hablando del señor Epifanio, y no van hablando nada bien. Se van quejando de que les ofreció ayuda y no los ayudó, de que los dejó plantados, de que los dejó botados, y muchas cosas más. Así transcurre todo ese viaje. El día de ayer el señor Epifanio hizo un envivo en el cual se le miraba muy molesto. Por lo poco que él dijo, él fungió como patrocinador de esta familia. Él brindó sus datos para ayudarlos a emigrar. Claro que todavía no están todos los trámites hechos, por lo poco que entendí, pero los ayudó. Dio sus datos personales. No sé si él le ofreció su casa. Dice él que no. Dice que él no prometió nada. Y está muy molesto porque la familia está hablando de él. Ahora él está amenazando con retirar toda la ayuda que había prometido en cuestión documentación. Ya no los quiere patrocinar. Y por lo consecuente, ellos van a tener que ser deportados. Entonces yo es lo que les digo. No podemos estar creyendo que porque vemos en una cámara que la persona habla muy bonito y nos compadecemos porque se le murió una familia, vamos a creer que es buena persona. Y comento esto porque la familia empezó a hablar de que el señor Epifanio ha hecho malos manejos con las donaticiones que les han enviado. Y muchas otras cosas más de las cuales el señor está muy ofendido. Lo que no está bien es que él quiera desquitarse reportando a las familias que ya están aquí y que no tienen documentos. Porque él lo dijo claramente. Van a terminar regresando a esa familia, a este rancho y también a los hermanos o a la demás familia porque tampoco tienen documentos. Él no tiene por qué estar exponiendo las cosas privadas, el estatus migratorio de nadie. Él no debe hacerlo. Pero claro, como está molesto y lo están evidenciando, por eso es que lo hace. Esa es una muestra de que no podemos idealizar a las personas o dejarnos llevar. Dice él que él los va a acusar de que nunca llegaron a Texas, de que nunca llegaron a su casa. Yo sí entiendo esa parte. Yo no creo que él les haya ofrecido su casa. Ni podemos ponernos en el punto de que, ¿por qué no los recibió? Porque no sería nada fácil para ninguno de nosotros recibir a una familia de la noche a la mañana. Igual si los llevaba a algún albergue, está bien. La cuestión es que él siguiera apoyándolos con los documentos. No importa que no vivieran en su casa. Porque seamos honestos. No es nada fácil recibir a una familia tan grande. La cuestión aquí es a ver realmente dónde estaban ellos cuando cruzaron la frontera. Dónde es que estaban, si es que realmente se quedaron en la calle, o si estaban en un albergue, o qué fue lo que pasó. Eso es lo que sería importante porque es el punto de partida. Ahora también otra cosa es muy importante. Si el señor se las quiere dar de muy buena gente y está haciendo malversación con el dinero que le envían para las personas que necesitan ayuda, eso sí está muy mal. La realidad aquí es que hay dos historias y no sabemos cuál es la real. A lo mejor ellos no quisieron quedarse en un albergue y se les hizo más fácil irse con su familia. Yo creo que hubiera sido mejor quedarse en el albergue en Texas y de ahí terminar su trámite. O puede ser que en verdad Epifanio no les dio toda la ayuda que les prometió. Pero esperemos saber qué sigue de esta historia. Gracias por ver el video. Buen día.